Antes de empezar con el vídeo, los invitaría a que se suscriban al canal, solo hagan clic en el botón que dice suscribirse, y activen esa campanita, gracias. Hola gente de Youtube, les saluda RankiroJD, y en el vídeo de hoy, les traigo una nueva noticia que acaba de salir, como recordaran, hace algunos días atrás, les contaba de que Puck, denunció a Fortnite, por derechos de autor, ya que ellos decían que Fortnite, les copió la idea Battle Royale que ellos crearon, y que dicen que todos los derechos de autor, de esa idea, es de ellos, porque ellos, fueron los primeros en lanzarlo en su juego, y hacer que ese modo de juego sea conocido, pues ahora a la compañía de Puck, acaban de lanzar otras denuncias, en las cuales, están denunciando a los juegos de, Kinibes Out, este juego de Aki, que muchos de ustedes deben de conocer, ya que también es un juego casi igual como Puck, tiene el mismo estilo, y es online, pues a este juego ahora, lo están denunciando, ya que dicen que ellos también le copiaron la idea, y aparte de este juego, también han denunciado, al juego de Rules of Survival, otro juego similar que también dicen que le copiaron la idea, y que tienen muchas cosas parecidas, a su juego de Puck, y por último también han denunciado al juego, que creo que todos de ustedes deben de conocer, ya que es uno de los juegos que más personas han jugado en móviles Android, hablo del juego de Arena Free Fire, que ahora también ha sido denunciado, ya que dicen que la zona segura, armas, accesorios, aviones, paracaídas, personajes, y hasta el diseño de los escenarios de cada uno de estos tres juegos que he mencionado, son muy parecidos a Puck, y en conclusión, están copiando sus ideas, y por eso deben de ser denunciadas, ya que tienen que respetar sus derechos de autor. Luego de esta denuncia que acaba de salir, muchas personas en diferentes foros y páginas de internet, están comentando de que la compañía Puck, ya están exagerando las cosas, porque están empezando a denunciar a todo juego que tenga el modo Battle Royale, y aparte ahora dicen que otros juegos, copian a sus personajes, armas, ambientes, como lo han hecho, con los tres juegos que están denunciando ahora, muchas personas que son seguidores de estos tres juegos, han comentado que deberían de dejar de estar denunciando juegos, y deberían de concentrarse en su juego, y pensar en ideas nuevas, con las cuales, podrían lograr que su juego vuelva a salir adelante, en vez de estar lanzando denuncias a todos los juegos online, con modo Battle Royale, y también no deberían de decir que ellos son los creadores del modo Battle Royale, ya que algunas personas, dicen que es modo Battle Royale, ya existía desde mucho antes, que fuera lanzado el juego de Puck, así que no deberían de estar diciendo que ellos son los creadores, cuando existen otros juegos, que tenían ese modo, desde mucho antes, pero bueno gente, esa era la noticia que acaba de salir, a decir, esperemos que no suceda nada malo con estos tres juegos, luego de estas denuncias, porque muchas personas juegan a estos juegos de Rules of Survival, Kini Besaut, y el Garena Freyfire, más bien ustedes comenten, que opinan de todo esto, creen que ahora si están exagerando las cosas la compañía de Puck, con denunciar a estos tres juegos, o creen que está bien que lo hagan, porque en verdad estos tres juegos, si le están copiando a Puck, dejen sus opiniones debajo del video, para poder saber lo que piensan, recuerda apoyar el video, dándole un gran like, y comparte el video, en las redes sociales. Y si eres nuevo en el canal, pues te invito a que te suscribas al canal, y que actives la campanita, para que te lleguen siempre mis videos, también quería decirles que se pasen por el canal a diario, ya que a veces a Youtube, le da la locura de no notificar de los videos que subo, y por eso les digo, que se pasen por el canal a diario, ya que subo videos, todos los días, bueno gente adiós. Si quieres salir saludado al final de los videos, solo debes de darle like al video, comentar algo sobre el video, y compartir el video en las redes sociales, y estar suscrito al canal, tú haciendo todo esto, saldrás saludado en el próximo video. Gracias por ver el video.